Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Pues aquí nomás comentándoles que voy saliendo a San Luis con el mejor equipo el mejor equipo de Slim Plan A ver Pedro, asómate mi hija Lilibet mi hijo Lilibet, Jonathan José Miguel, mi hijo y un servidor y vamos a trabajar en equipo Gracias Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nada, mucho gusto saludarlos Pues aquí estoy en San Luis de Colorado, Sonora en la calle entre 9 y 10 aquí por Lobregón Podrán ver donde van a estar las oficinas de Corporativo Slim Plan y nuestros amigos y socios Jesús Correa y Patricia Correa Aquí van a estar las oficinas y nos van a atender con todas sus necesidades de seguros y con toda la novedad de productos que tiene ya manejado Corporativo Slim Plan En breve les seguiré platicando un poquito más de esta nueva alianza comercial nuevos socios aquí en San Luis de Colorado, Sonora Bueno, vamos a ocupar la cédula original Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos Pues, hombre, aquí estoy con Jesús Correa Él es un agente, ya tiene algún tiempo Jesús, ¿cuánto tendrás? Como 35 años de que empecé a venderse 35 años 35 años aquí en la comunidad en la ciudad de San Luis de Colorado, Sonora ya trabajando Dijo, pues llegamos a un acuerdo de trabajar juntos Él se une a Corporativo Slim Plan como socio apoderado con los beneficios que esto tiene el universo de compañías que tiene para llevarle a los clientes alternativas que buscan y que no encuentran en X compañías Entonces, ¿cómo ves esta unión, Jesús? Interesante, muy interesante Muy interesante Oye, este ¿Y tú te dedicabas al ramo de vida en lo general o gasto médico? Al principio, en vida Después ya me incorporé en gastos médicos y después ya en autos y en todos los demás ramos Qué bueno, qué bueno Bueno, pues este A nosotros en Corporativo Slim Plan nos da mucho gusto Hemos analizado su cartera sus clientes por ahí van a recibir alguno de los clientes una carta pues alusiva a la a la unión este no tiene otra cosa más que decirles aquí estamos seguimos con Jesús pero con todo el respaldo de la fuerza de Corporativo Slim Plan en promociones en productos en cuidado en servicio como lo hacía don Jesús pero con más este estructura se puede decir como le platicaba Jesús nosotros tenemos un departamento de atención y servicio en caso de siniestros bueno, pues ahí vas a tener la facilidad de que ya tu carcetera creció y pues hay veces que no puedes atender a todos tus clientes ¿no? entonces tienes que tener a alguien que les dé seguimiento ¿no? el servicio que tanto prometimos ¿no? entonces esa es la idea la idea es que tenga un siniestro con un nombre un teléfono lo pase a la al área de siniestros de Corporativo y nosotros darle servicio desde allá seguimiento en caso de algún choque vehículo alguna cosa nuevos productos por ejemplo le platicaba a Jesús que todavía no te lo termino de platicar Jesús pero hay una compañía que se está especializando en seguro de accidentes para personas adultas con diferentes beneficios para las personas adultas entonces todo eso lo va a tener aquí Jesús de Jesús y lo que es el Corporativo es Limplan ya aquí en San Luis entre novena y décima en la Avenida Obregón en San Luis Río Colorado Sonora aquí encuentran las oficinas de Jesús Correa alguna otra cosa Jesús que quieras ampliar ¿qué te pareció el millón? pues me parece interesante como te decía hace un rato y sobre todo pues a mi edad conocer algo más que no conocía y que me puede servir todavía en mi final de la carrera sí qué interesante y eres el pie de la empresa Slimplan y Correa aquí en San Luis Río Colorado ya estamos en Tijuana Ensenada Mexicali San Luis Río Colorado y estamos empezando a hacer algún Monterrey Nuevo León señores muchas gracias estamos mucho ánimo nos vemos si ya sé a las dos repetimos algo ¿no? porque sí sí señores ¿qué tal? ¿cómo están? me da mucho gusto saludarlos pues aquí estamos en San Luis Río Colorado Sonora con Jesús Correa un agente que muy consolidado aquí en San Luis y este con una cartera muy consolidada y hemos buscado coincidir en ideas y intereses para crear un servicio para la comunidad como en Mexicali como en Tijuana como en Ensenada aquí en San Luis Río Colorado a través del despacho Jesús Correa que se transforma a Slimplan Don Jesús ¿qué me puedes platicar de tus años? ¿cuántos años ya en la carrera? aproximadamente 35 35 años aproximadamente 35 años comenzaste con Grupo Nacional Provincial ¿verdad? con Grupo Nacional Provincial con ella empecé fue un gran reto por GNP en esos tiempos ¿no? ¿te acuerdas? cursos de vida 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 y vendan vidas ¿no? y no vendan no vendan autos porque nos traen problemas bueno pues estamos con él un despacho que ha ido creciendo aquí en San Luis y con el cual confiamos nosotros para hacer una alianza comercial él se vuelve socio apoderado de corporativo Slimplan es Jesús Correa y Slimplan en San Luis Río Colorado ¿qué mercados? más o menos ¿cómo está la distribución de tu cartera? pues más o menos tenemos el mayor porcentaje es de seguro de vida después gastos médicos después autos y después negocios casas que bueno oye Jesús pues ahora quiero decirte que la unión corporativa Slimplan tenemos un departamento especializado de de siniestros ese departamento se encarga de de apoyarte a ti o sea tengo un siniestro de gastos médicos te va a apoyar el área de siniestros para ellos darle seguimiento pues en vez de que tú te dediques a atender siniestros ahora te vas a dedicar a trabajar lo que puedas trabajar para poder traer clientes ¿no? y corporativo Slimplan la parte es que nosotros le vamos a ayudar a administrar la oficina que eso es lo importante aprovecharnos de los sistemas de nosotros por ahí les van a llegar cartas de cuál es el interés de la empresa cuál es el interés de la asociación y si programar mucho los cuidados del vencimiento de la cartera de los siniestros como les decía de ver los aumentos que están quedando en las pólizas de ver los seguimientos posteriores a reembolsos de gastos médicos y de en fin todo lo que conlleva toda la administración de la cartera yo me acuerdo que al principio era pura venta y ahorita nos hemos vuelto administradores agentes bueno vaya ha sido terrible así es así es al principio batallamos por muchas razones porque sin la experiencia nos estábamos capacitados nos estábamos capacitando poco a poco entonces nos costó mucho trabajo empezar seguir trabajando y llegar a donde he llegado y han pasado los años y sin estructura tú tuviste que darle soporte a tus clientes que es lo mismo que busca corporativos y siempre hemos visto la parte del servicio al cliente si es cierto que las compañías son necesarias porque son las es la industria vaya sin embargo la gente pues es la parte que le vende el producto al cliente y hay que estarle cerca de ellos atendiéndolos hasta las últimas consecuencias y siempre y cuando obviamente el asunto procedente como debe ser siempre debido a la siempre fijándonos en las leyes y las normas que nos rigen don jesús pues me da mucho gusto saludarlos señores ya estamos aquí en san luis río colorado sonora slim plan correa san luis río colorado entre novena y décima en el primer cuadro en la avenida obregón algún tal cosa don jesús agradecer de mucho esta entrevista y espero que este sea el inicio de algo que no conocía y que voy a conocer algo a tus clientes un mejor servicio a los clientes más opciones para para que puedan resolver sus necesidades platicamos hace ratito de un producto que tenemos que que conseguimos una compañía que atiende de